Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes Tata. Hola, muy buenos días, hoy tenemos fútbol del bueno, la liga de campeones, continúa esta semana los partidos de ida de octavos de final. Mi recomendación para hoy, a las 3 de la tarde, hora de Colombia, el Liverpool frente al Bayern de Múnich. El Bayern con el colombiano James Rodríguez seguramente de titular, aunque el técnico en la rueda de prensa habló del colombiano. Le puso, la prensa dice un ultimátum, yo no creo que eso sea un ultimátum, solo dijo que él puede dar más. Viene siendo titular en los últimos partidos en la Bundesliga y el técnico considera que el colombiano puede dar muchísimo más. Vamos a ver si lo logra hoy en el enfrentamiento. Me parece que es un gran partido, no sé usted qué piensa, doctor Londoño. Liverpool, Bayern de Múnich, ambos equipos están de segundos en sus respectivas ligas. Entonces, recuerda usted y yo que hablamos hace más o menos dos semanas del Liverpool, que decíamos si el Manchester City lo iba a pasar en la Liga Premier. Bueno. Están con los mismos puntos, pero el Liverpool tiene un partido menos. Un partido menos, un partido menos. Entonces, Liverpool de hecho está de primero en la Liga Inglesa y el Bayern viene de segundo y tratando de alcanzar al Borussia Dortmund, que es el que viene primero, ¿no? Que viene primero y viene como en decadencia. Ayer, por ejemplo, jugó su partido frente al Nürnberg, que es el colero y no lo pudo ganar, terminó 0-0. Ahí ya quedó el Bayern a tres puntos nomás del Borussia Dortmund, que es líder. Bueno, entonces, a ver al Bayern a las tres de la tarde, enfrentándose al Liverpool, partido para no perderse. Sí, señor. El Liverpool tiene una baja muy importante y es el defensa Virgil van Dijk, el defensa holandés, que es el líder de ese equipo. Él no estará presente. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a los del Liverpool en este enfrentamiento. El Bayern también tiene algunas bajas, empezando por el francés Kinkley Coman, que se lesionó el viernes su tobillo cuando marcó dos goles en el triunfo sobre el Augsburgo. Tampoco estará Boateng, que tiene una gastroenteritis, y Ribery no estará presente porque su esposa dio a luz su quinto hijo. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Quinto hijo. Madre santo, parecen... ¿Cuáles son los cuáqueros? Hoy en día. Los que tienen muchos, muchos hijos. Bueno, en fin, cinco hijos hoy en día, apenas siendo estrella del Bayern. Sí, claro. Para mantener cinco hijos tiene que ser un estrella. Tiene que tener un salario de esos, ¿cierto? Sí, claro, claro, claro. Sí. Bueno, el otro partido que se juega, el Barcelona visita al Olympique de Lyon. Le cuento que no es un partido fácil para el equipo de Lionel Messi. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Resulta que el Lyon en la fase de grupos le ganó de visitante al Manchester City y de local terminaron 2-2. Eso es un resultado muy importante. Quiere decir que no es un partido fácil. Puede haber sorpresa hoy precisamente en Lyon, donde va a estar de visitante el Barcelona y que seguramente tendrá en la delantera a Luis Suárez, a Lionel Messi y a Dembélé. También le cuento sobre el Lyon, que es el único equipo que le ha ganado al Paris Saint-Germain en la liga francesa. Así que estas noticias me parece a mí que pueden dar la sorpresa hoy frente al Barcelona. Pasemos a la Copa Libertadores de América. Es una semana clave pensando en avanzar a la fase de grupos. El único equipo colombiano en esta tercera fase antes de la fase de grupos es Atlético Nacional, pero hay nueve jugadores colombianos que estarán en diferentes equipos internacionales en esta tercera fase. Hoy, por ejemplo, juega el Melgar frente al Caracas a las 7 y 30 de la noche. En el Melgar hay un jugador colombiano que es Jesús Arrieta y el Caracas tiene tres jugadores colombianos. Juan Diego Giraldo, Juan David Muriel Cruz y Jesús Arrieta. Ellos son los tres jugadores colombianos en el Caracas. Mañana miércoles se juega Talleres de Argentina frente a Palestino y le cuento que en ese partido está Dairon Moreno. Perdóneme, ese Talleres de Argentina era el viejo Talleres de Córdoba o es otro distinto? Yo creo que es el mismo. ¿Usted cree? Ya le estoy averiguando. Ya le estoy averiguando. Averígueme, porque yo siempre conocí fue a Talleres de Córdoba. Un equipo muy famoso en Argentina. Sí, vea, el club atlético Talleres conocido como Talleres de Córdoba. Listo, muy bien. Gracias. Gracias. Sí, señor. Es el Talleres que a propósito, adivine quién es el jugador colombiano, está ahí. Nada más ni nada menos que el señor Dairon Moreno. Ah, Dairon Moreno, yo creo que... Ah, no, no, no. ¿Teo en qué equipo está? No, Teofilo está en Junior. Ah, está en Junior ahora, pero... Sí. Ah, bueno. Ahora está, pues, es Dairon Moreno. Vamos a ver en Talleres, ¿no? Sí, sí, está en Talleres. Estaba mirando acá Teófilo Gutiérrez, porque Teófilo pasó por Argentina. Sí, pues, Teófilo pasó por varios equipos. El anterior fue Rosario Central. Teófilo Gutiérrez ahora en Junior. Bueno, entonces vamos a estar muy pendientes porque, pues, no solo tenemos Atlético Nacional, sino también a varios jugadores colombianos. Por ejemplo, el día jueves que Nacional se enfrenta a Libertad de Paraguay. Libertad de Paraguay tiene dos jugadores colombianos, Alex Mejía y Magneli Torres. Y además es dirigido por Leonel Álvarez. Frente Atlético Nacional el día jueves a las 6 y 30 de la tarde. Vamos a la FA Cup de Inglaterra. Ayer el Manchester United eliminó al Chelsea 2-0 de visitante. Ganaron los Diablos Rojos al Chelsea, que ahora su técnico Mauricio Sarri quedó en la cuerda floja. Vienen de perder en la Liga Premier 6-0 con el Manchester City y ahora son eliminados por el Manchester United. Sí, eso está grave, ¿no? Para el técnico del Chelsea. Sobre el torneo del fútbol profesional colombiano, hoy se cierra la quinta jornada con el partido deportivo Cali-Unión Magdalena a las 7 y 30 de la noche. Pero la noticia en este evento, el torneo del fútbol profesional colombiano, es que van cinco fechas y ayer, doctor Londoño, se anunció la salida del segundo técnico en cinco fechas. Y es Flavio Torres, que fue despedido del Atlético Bucaramanga. Dos coincidencias. En Bucaramanga es el equipo que más técnicos ha sacado desde el 2015. Lleva seis. Y Flavio Torres es el técnico que más veces sufrió despidos en plena competencia. ¿Cómo le parece? Entre ellas, del Once Caldas, ¿no? Que salió en la fecha 12 de la Liga 2015 en el primer torneo. Muy bien. El señor Flavio Torres. No le ha ido bien. Técnico que no gana, se va. Se va. Sí, aquí es así. Seguramente va a sonar algún otro, porque hay uno que otro equipo, entre ellos el poderoso de la montaña, ¿no? Está de colero. Así que seguramente van a sonar más técnicos saliendo. Y Santa Fe ya echó a Sanguinetti. Sí, claro, ese fue el primero. Y entonces ahora viene Gerardo Bedoya y, Dios mío, si le puede pasar lo mismo rápido, rápido, rápido. Bueno, hablemos de tenis. 2019 fueron eliminados en el debut del Abierto de Australia, donde habían sido finalistas la temporada anterior. Así que hacerle mucha fuerza a estos dos los mejores tenistas que tenemos en este momento en el tenis mundial. Bueno, ¿qué tal esta noticia, doctor Londoño? El Cardiff estudia demandar al Nantes. Estoy hablando del equipo que había contratado al argentino Emiliano Sala, que murió en el avión accidentado en el Canal de la Mancha. ¿Por qué el Cardiff estudia demandar al Nantes? Pues esto lo dice la prensa de Inglaterra hoy, porque resulta que una investigación que hizo el Cardiff, una investigación interna, están encontrando que el piloto que no han encontrado su cuerpo, David y Watson, que manejaba la pequeña avioneta, no disponía de la licencia pertinente para transportar pasajeros. Y así se evitan pagar los 17 millones de euros pactados por el traspaso del jugador. Increíble si sale eso, ¿cierto? Doctor Londoño, ¿no le parece? ¿Y qué tiene que ver el Nantes con eso? El Nantes fue el que contrató el... Pues si vemos esto, es que el Nantes fue el que se encargó de enviar al jugador. Porque, sí, es vergonzoso. Los debían acusar por homicidio culposo, pues como montan a cualquier persona. En un avioncito de un motor sobre el Canal de la Mancha en época de tempestades. Con un solo piloto, además. No, no. Pues están de por medio 17 millones de euros, que es el precio que pactaron pagar por el jugador argentino que murió en este viaje a su nuevo equipo. Vergonzoso, me parece. Y si eso es cierto, pues que los culpen y los... mejor dicho. Estoy muy triste con la noticia que vi sobre Juan Carlos Osorio, que es acusado por pedir supuesta comisión en fichaje de un jugador que estuvo en Atlético Nacional. El agente paraguayo Miguel González era el agente que estaba realizando la transferencia de Pablo Ceballos al club Verdo Laga. Este señor salió a decir que Osorio le cobró 450 mil dólares por llevar a Ceballos Atlético Nacional y ahora lo va a denunciar este señor paraguayo a Osorio ante la FIFA. En muy mal momento salen estas declaraciones cuando vimos que Osorio renunció por problemas familiares a la dirección técnica de la selección paraguaya. Alguna prueba tendrá, ¿no? Sí. Porque me imagino que no será mi palabra contra la de él. El otro dirá jamás me presté para eso. Alguna prueba tendrá. Es que lo que me llama a mí la atención, conocemos el temperamento de Juan Carlos Osorio y me llama la atención que no se ha pronunciado al respecto, porque ya está en toda la prensa. Y pues, si no es cierto, lo mejor que puedo hacer es salir a negarlo. En todo caso, doctor Londoño, aquí hemos hablado mucho que el deporte es unión, el deporte es familia, el deporte es todo. En este tipo de cosas positivas y esta semana veo noticias que para nada hacen parte de lo que es el deporte, como esta declaración que le cuento, como lo de este jugador que pasó por Atlético Nacional, Diego León Osorio, que ayer recibió la sentencia de cinco años de prisión por transporte de cocaína. Recuerda usted que el año pasado fue capturado en el aeropuerto José María Córdoba. Este es un deportista que estuvo en la selección Colombia, que pasó por un equipo como Atlético Nacional y le dan la casa por cárcel. Mire pues, oiga pues, casa por cárcel. Y el otro escándalo que también rechazo y no me gusta tener que hablar de estas cosas alrededor del deporte es la declaración que dieron dos niñas de la selección femenina de fútbol sobre su técnico, sobre Felipe Taborda. ¿Qué tristeza? ¿Por qué salen a hablar estas niñas? ¿Algo tiene que estar pasando, doctor Londoño? Es que no es la primera vez, ¿no? Salen a decir que este señor Taborda hacía convocatorias paralelas, llamaba, hacía una convocatoria que ellos se encargaban de pagarles todo. Y en otras, hacía, llevaba a otras jugadoras que ellas mismas se tenían que pagar los viajes y el hotel y todo. Y también denuncian que todo se inició en el año 2015 en el Mundial de Canadá, cuando una de las jugadoras de apellido Montoya denunció precisamente a este técnico y la dejó por fuera de los Olímpicos de 2016. Mire, lo que diga es terrible que sea alrededor del deporte. O sea, aquí vemos que no solo los escándalos son en política. Veo que alrededor del deporte también hay muchas cosas feas. Y mire, ya le mencioné tres. Tres. Y cierro con esta. Cochise Rodríguez tenía una frase. Decía que en Colombia se muere más la gente de envidia que cualquier otra cosa, ¿cierto? Que del corazón. No se equivoca, que del corazón. La gente no se muere del corazón, sino de la envidia, sí. Viera usted, doctor Londoño, la controversia en las redes sociales por la visita de Nairo Quintana y su familia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No, viera la controversia, pues. ¿Cómo le parece, pues? No. Entonces, prohibido. Él no ha hecho política, él no ha hecho nada. Estima al presidente Uribe, lo visita y mira, y mire. Todo porque el senador compartió una foto del encuentro a través de su cuenta de Twitter. Entonces, ahí prendieron motores. Sí, señor. Ay, el Twitter. Ay, Dios mío. El bendito Twitter, sí. Que para unas cosas es muy buena, pero para otras, terrible. ¿Quieres saber cuánto se ganó el ganador del Tour Colombia, Superman López? No, señor. 9.180 euros. Estoy que lloro. Ay, Ave María. Obviamente, ellos tienen salario con sus equipos, doctor Londoño, pero a mí me parece que los premios del ciclismo para hacer un deporte tan fuerte deberían de ser como los futbolistas. Yo quiero saber si los sueldos de los ciclistas son como los futbolistas. Lo que pasa es que nadie paga por ver una carrera de ciclismo porque todo es gratis, pero la publicidad que hay alrededor del ciclismo es inmensa. Inmensa. Entonces, bueno, pero en fin, lo triste es así, digamos. Sí, señor. Y para despedirme, porque no hay más tiempo en deportes, se entregaron los premios Larú a los mejores deportistas. Novak Djokovic ganó el premio en la categoría masculina, por cuarta vez gana este galardón. Y Simone Biles, la gimnasta estadounidense en la rama femenina. En la selección de Francia se llevó el premio al mejor equipo. Y Naomi Osaka, la tenista japonesa, premio Revelación. Le dieron un premio a Tiger Woods, que me llamó la atención, premio Regreso del Año. Al señor Tiger Woods, que tampoco es que haya sonado mucho, ¿no? Bueno, pero regresó. El tigre no ruge. Buen espíritu deportivo, demostró Tiger Woods. Regreso. Sí, señor. No, 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 ganó un torneo, ganó un torneo, Tiger. Sí, hace poco ganó, ¿no? Sí, 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 ganó un torneo al final del año pasado. No, ¿cómo? ¿Cómo? No, todo lo del pobre robado, no, ni más faltaba. Tata ganó un torneo. Y un buen torneo ganó Tiger terminando el año. Bueno, pero ya era hora que el señor Tiger, pues, hiciera algo. Sí, pero le dan premio y usted critica, vea pues. Pues acá lo estoy buscando para recordarle a nuestros oyentes que fue lo que ganó. Pero mañana les cuento mejor porque hoy no hay más tiempo. Todo en Deportes, gracias a Postobón. 9 y 49 minutos. Viene la música. Viene la música. ¡Gracias!